¿Qué crees? Que a veces me desespero un poco con los señores, los que quieren ellos rescatar la lucha y yo no les entiendo a veces de verdad esos señores que se dicen y hablan que quieren rescatar la lucha y se suben y yo veo como exhibiciones las que dan. Claro. ¿Hay una verdadera lucha? ¿Una verdadera lucha libre? Porque eso es algo que se me dice mucho, ¿no? La verdadera lucha libre, ¿qué es? La lucha de antes. ¿Usted cree que sí? Es que fíjate de que si ves a, o sea, no sé que posiblemente me critiquen mucho por eso, pero los luchadores de antes lo que tenían era, o sea, mucho amor a su deporte, muy celosos de su deporte, pero no eran luchadores con tantos, muchos luchadores de ellos no eran muy recursivos, no tenían muchos recursos, eran fuertes, eran, como te digo, pero como que la, o sea, la lucha, no se podía tener tantos recursos porque la lucha era muy joven, la lucha era muy joven y apenas ahí va, ahí la llevamos, ahí vamos, y que ya vimos de acá, y que vimos un poquito de acá, y que vimos otro poquito de acá, pero, pero, este, no, no, no entiendo yo a veces, no entiendo yo a veces de, de, de muchos contemporáneos de que dicen, no, pues hay que rescatar la lucha, hay que, hay que hacer esto, en primer lugar, ajá, yo digo, o sea, me, me pongo, me pongo así, me imagino, de que yo soy un soldado, y que están, están, tienen secuestrado a X, unos compañeros, sí, sí, y yo tengo, convoco a algunos compañeros para ir a rescatarlos, ajá, pero para ir a rescatar a esos compañeros, tengo que estar en buena condición, claro, tengo que estar todavía un poco chamo, para, para ir a darme la torre con ellos, para rescatar a esos, a esos que están allá, pero si vemos muchos de mis contemporáneos, ya estamos muy lastimados, claro, ya estamos muy fuera de, de ritmo, porque muchos no han aceptado que la lucha cambió, evolucionó, que la lucha evolucionó, así de repente, vamos, y sigue evolucionando, y sigue evolucionando, y entonces, muchos, muchos de mis compañeros, se quedaron ahí, atrapados, se quedaron atrapados ahí, y no quieren darle paso, y no quieren entender de que esto ya evolucionó, que eso tiene que evolucionar, por fuerza tenía que pasar esto, y ahí están, ahí están enganchados en eso, y ahí están enganchados en que era la verdadera lucha, y en que era de esto, y en que era de esto, y en que era de esto, ok, yo digo, que bueno que lo piensen así, que bueno así, pero, pero yo me fijo, este, pues en su trabajo de ellos, este, no están trabajando con, con, con Robbenes, no están trabajando con, con gente, no están trabajando tan seguido, no evolucionan, no evolucionan, entonces, ¿dónde está su, 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 su capacidad de, de luchadores, dónde está eso? Un bueno, un buen luchador, pues ya, yo, yo ahorita, a mis años, pues no me voy a poner, a contigo, a tu por tu, ni a brincar, ni a saltar, ni a hacer estas cosas, pero dentro de todo, dentro de todo, pues tenemos que darle un poquito de cambio, y adaptarse, ¿no? Y adaptarse, ¿no? Y adaptarse, ¿no? Claro.